En la casa en la montaña donde vive Ramón La vio una chica hermosa de luz y especial Primero nos miramos, nos toqueteamos Su cuerpo, mi cuerpo se estaban presentando Le pregunto yo su nombre a él Ella me contesta, se llama Astor Lo dije sin dos manos, te bailaron un poco Me di coño de arena, porque esto está sabrosa La vuelvo loca, cuando la bailó La vuelvo loca, cuando la tocó La vuelvo loca, cuando la bailó La vuelvo loca, cuando la tocó Es que yo tengo lo que a ti te vuelve loca Es que yo tengo lo que a ti te vuelve loca Me pide beso, le da y beso Me pide cariño, me pide cariño Me pide de la nora, me pide de la nora Me pide sabrosura, me pide sabrosura Me pide sabrosura, me pide sabrosura Casi, encoming, si pide hay un nuevo Más de los solunos Casi, enало A pieza Más de los solunos Casi, enos Casi, eno 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 Es que yo tengo lo que a ti te vuelves loca Me pide besos Me pide cariño Me pide cariño Me pide esa razón Me pide esa razón Me pide cariño 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 ¡Gracias!